Hola a todos bienvenidos a este martes español de la semana 8 esta semana vamos a estar dibujando yo voy a estar dibujando con lápices de colores los que uso son lápices de colores acuarelables no es porque los necesite porque voy a hacer aguadas sino que me gusta que son como suaves ustedes pueden dibujar con lo que quieran pueden dibujar con grafito carbón o lápiz de color y el tema de la semana es como escoger a una persona y tratar de conocerla un poquitico mejor a través de los ejercicios que vamos a hacer en estos días si están solos y pues no pueden escoger una pareja o un familiar no importa hacen autorretratos fantástico estar solos es lo mejor del mundo yo estoy con Dani ella es lo mejor de este planeta entonces la voy a estar dibujando a ella eso pareció súper obligado pero no lo es la voy a estar dibujando a ella durante toda esta semana ayer hicimos un dibujo más monocromo fijándonos un poquitico más como en el diseño del contorno hoy vamos a introducir el color aunque también vamos a hacer énfasis en el contorno porque vamos a estar haciendo un perfil y en eso nos toca tener muchísimo cuidado con el contorno listos entonces vamos a ver cómo nos va bueno comenzamos lo expliqué ayer pero pues les hago la misma explicación hoy para los que quizás no entienden inglés y hoy pues siendo martes de español chévere que la la volvamos a decir y no nos vamos a demorar mucho diciendo pero con Dani decidimos que íbamos a cambiar el ángulo de la cámara para esta semana y la razón es súper sencilla y es que normalmente cuando estoy pintando tengo la necesidad cuando llego a detalles de acercarme a la pintura muchísimo yo trabajo en una caja que es como un caballete que se pone angulada entonces básicamente es como como una mesa de dibujo inclinada si lo queremos pensar así entonces cuando yo estoy pintando mi pintura realmente no está vertical sino que está inclinada yo me tengo que acercar mucho a la pintura y cuando yo me acerco mucho a la pintura como yo tengo la cámara literalmente encima de mi cabeza pues la cabeza tapa toda toda la imagen y Dani tiene que constantemente estar editando esas cabezas a ella le toca un trabajo que es terrible que es barrer como todas las cuatro horas de vídeo y buscar cada vez que yo meto la cabeza y la saco meto la cabeza y la saco y tiene que editar todo eso y por eso es que por momentos en los vídeos ustedes muchas veces ven que de pronto pega brinquitos se vuelve como un timelapse el vídeo y lo que hace es no mostrar mi mano mientras pinto algo pues porque obviamente mi cabeza es la que la está tapando entonces se ven esbrinquitos en el desarrollo de la pintura pero si por mí fuera siempre se vería como como la mano haciendo los brochazos la mano tomando las decisiones incluso si por mí fuera nosotros tuvimos esta discusión con Dani creo que Dani tenía la razón por mí fuera nosotros montábamos vídeos de tiempo real de cuatro horas pintando como con ese ritmo y la verdad yo no sé qué haría yo no puedo hablar cuatro horas diarias todo el tiempo mientras estoy pintando o seamos honestos la verdad creo que sí puedo pero creo que ustedes me odiarían pasados tres días ya le ponen mute al vídeo lo silencian y sólo ven pintar algunas personas que les encante ver pintar como en tiempo real que es algo súper lento pero entonces pues quisimos poner la cámara a un lado y contaba yo ayer que también puede ser una alternativa muy probable para cuando querramos mostrar en una sola toma y no en doble cámara la paleta al tiempo que la pintura entonces si la ponemos de lado pues yo dejo de pintar con la pintura inclinada y lo que hago es poner la vertical se pintaría normalmente con una de estos cajitas que son como caballetes de trípode y pueden ver la paleta también ahí todo el tiempo entonces estamos probando vamos a probarla toda esta semana para los dibujos y creemos que funciona creemos que puede funcionar ahí súper bien entonces ojalá ustedes pues nos digan qué les parece pero pero creemos que puede ser una buena alternativa cuando cuando yo tenga que acercarme tanto porque pues esta es la razón al final es que como yo tengo que acercarme tanto al dibujo pues danny no tiene que estar editando mi cabeza todo el tiempo en en grabaciones de dibujo que sería terrible porque ahí sí no se vería nunca la mano dibujando se vería es mi cabeza pegada a la hoja quisiera hacer un duro y decirles no yo puedo estar como con una distancia de 30 a 40 centímetros de mi dibujo y hacer unos detallitos y la verdad es que no puedo yo me tengo que acercar mucho a la hoja porque piensen que los dibujos que estoy haciendo son pequeños o sea realmente son pequeños otra cosa sería si estuvieramos dibujando como en pliego o algo así pues ahí sí estar como con el brazo extendido sería sería como lo más razonable pero no acá no entonces si estamos con la cámara así de lado pues ustedes nunca van a ver mi cabezota y metiéndose y yo puedo estar bastante cerca al dibujo sin sin obstaculizar la grabación listo entonces es como la razón así medio técnica de por qué cambiamos el ángulo empezamos la semana como con un tema de conocerte mejor y la idea es que exploráramos como a fondo a una persona que sea cercana a nosotros obviamente si ustedes están solos todo bien perfecto lo máximo y lo que hacen es poder trabajar con base en ustedes en autorretratos y ahí sí si tienen un espejo y quieren hacerlo el natural fantástico si quieren tomarse selfies y lo hacen desde selfies pues lo máximo también si no tienen alguien que les sirva de modelo de sujeto para estos dibujos pues no pasa nada o sea eso no hay ningún problema uno es la mejor compañía que uno mismo puede tener entonces sencillamente trabajen haciendo haciendo autorretrato pero digamos que el objetivo es que exploráramos a fondo distintas características de esa persona que vamos a a estar observando durante la semana la idea quizás no es que hagamos como cinco dibujos iguales sino que podamos como evocar sentimientos distintos sensibilidades distintas pero que se puedan traducir a dibujos un poco distintos no no tienen que ser drásticamente distintos porque al fin y al cabo pues es la misma persona que nos va a servir de sujeto pero que podamos acceder a distintas características de esa persona durante la semana y de nuevo que no sintamos que estamos siendo es como redundantes y estamos repitiendo el mismo dibujo el mismo dibujo todo el tiempo eso es re difícil les digo desde ya o sea ese acto de no repetirnos es súper complejo lo más probable es que en algún nivel estamos como iterando mañas que ya tenemos manías que ya tenemos y cosas buenas y malas obviamente las malas son las que más se repiten pero una semana chévere para explorar eso no de pronto nos podemos liberar de una metodología fija que tenemos al dibujar ayer por ejemplo hicimos énfasis en diseño entonces cuando hablábamos de diseño yo mencioné mucho a muka hoy quería como retomar eso pero ya poniendo un poquitico más de variables de color ayer hicimos como una pequeña digamos casi que introducción a lo que era un dibujo que podía hacer con lápiz de color pero mantuvimos las decisiones de color a un rango muchísimo más limitado e hicimos una armonía súper súper reducida trabajando con con tierras y amarillo era como casi que un tierra de siena y después una sombra un poquitico como rojiza y ya o sea ese fue el dibujo y nos mantuvimos ahí chiquitico pegaditos todos esos colores armonía porque pues obviamente son colores de la misma naturaleza y perfecto hoy sí íbamos a enfatizar un poquitico más temperatura y vamos a hacer un diálogo entre los cálidos que vamos a poner en en el retrato que tienen como un punto altísimo con la orejita van desde nariz que va a ser digamos la introducción a esos cálidos pasando sutilmente por ese pomulito y después la explosión que va a ser esa oreja yo estoy desde hace un tiempo introduciendo colores que son neón supongo que es como la mejor manera de llamarlos como colores fluorescentes y estos son colores además baratísimos los que yo normalmente uso que son esos faber castell que son acuarelables son un poco más costosos pero los colores esos neón que compré costaron como 9 mil pesos que 9 mil pesos colombianos a hoy son como 2 dólares 70 2 dólares 50 o sea no es nada y compré como un amarillo dos naranjas un rojo rosado verde y azul y me ha gustado muchísimo la introducción de esos dos no son perfectamente compatibles si se rechazan uno del otro y la razón es súper simple y es porque tiene más cera el color neón estos colores neones son lápices de color digamos entre comillas tradicionales entonces si tienen una base como cerosa los otros colores que son pigmento y yo creo que deben ser como una goma o sea yo creo que tienen que tener una 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 cera pero tiene que ser una especie de emulsión para hacerlos solubles no me he puesto a mirar si les soy absolutamente sincero no me he puesto a mirar qué exactamente hay en una mina de un lápiz de color acuarelable pero supongo que si es como una acuarela es una goma y pigmento pero pues tiene que ser mucho más denso para que cuajen y se vuelvan una mina digamos una mina de color entonces debe tener una especie de cera o sea esto aquí estoy pensando como como en voz alta pero tiene que tener una especie de cera que sea como una emulsión para que el agua la pueda disolver entonces voy a ponerme a buscar eso mucho mejor vamos a buscar eso y de pronto para el próximo vídeo ya ya tengo ese dato ahí como más más claro pero entonces me he dado cuenta que si se rechazan un poquito qué quiero decir con eso que se separan se nota que un color no puede simplemente estar encima del otro si están como en dos planos distintos entonces yo ya más o menos tengo eso en cuenta y por eso es que yo comienzo los dibujos tan tan suave la presión que yo ejerzo sobre sobre el dibujo al comienzo es es mínima y lo hago para para no comprometerme de lleno porque digamos que eso es lo que no quiero con estos dibujos es no mandarme de una a dibujar sino lo que quiero es como ir entendiendo lo que voy a diseñar entendiendo las formas y voy tratando de aterrizarlas después con un trazo súper fino por eso no sé si dieron cuenta pero le peleé muchísimo a esa naricita este que es un perfil es súper súper exigente los perfiles son dificilísimos de hacer porque es que requieren de muy muy poco entonces esa síntesis que uno va a tener que tener en el dibujo tiene que ser muy muy precisa y cualquier cambio pequeñísimo que haya en en ese trayecto como del contorno del perfil pues ya puede o hacer que todo tenga sentido o desbaratar todo rapidísimo y esa parte es súper frustrante porque el papel este en el que estoy dibujando que es de las libretas de Moleskine es un papel que aunque es liso igual se siente la fibra debajo entonces se siente un poquitico suave no es un papel de esos que que lo pasan por cilindros así en caliente lo que llaman como hot pressed y que el papel queda como como casi una baldosa como si fuera una lámina así súper súper lisa y que uno no le siente la pulpa ni la fibra al papel esos papeles son costosísimos o sea normalmente papeles que tienen altísimo contenido de algodón son costosos pero también papeles que tienen que son así gruesos y que tienen un acabado de nuevo como si fuera una baldosa un vidrio así de lisos también son costosísimos mi profe mi profe steve a sell dibuja en esos papeles yo me acuerdo cuando estos súper ilusos así de estudiantes como que fuimos a la tienda donde vendían papel en nueva york y decíamos no pues obvio tenemos que comprar el papel que usa el profesor y todos fuimos así como claro vamos a salir con el papel porque uno lo primero que trata de hacer cuando vea alguien buenísimo es comprar todas las herramientas que esa persona tiene porque uno dice uy si compro todo lo que ella tiene fijo voy a dibujar como ella obvio no este claramente no era el caso pero entonces pedimos que nos mostraran el papel y venía en hojas pequeñas y costaba yo me acuerdo o sea y no les estoy exagerando ese papel costaba como entre 40 y 60 dólares o sea era una locura todos nos antojamos así absurdo y era un papel gruesísimo o sea espectacular ese papel y claro 40 60 dólares no pues uno que va a dibujar en un papel así si me dieran un papel de esos me tiembla la mano me da asusto me da culillo al dibujar entonces este papel el papel del moleskin que es es bueno porque la verdad es un súper buen papel se comporta como como un papel universal digamos o sea tiene una fibra pero también es suficientemente liso pero entonces si uno está tratando de trazar y borra y trazar y borra uno eventualmente empieza a levantar la fibra y entonces se vuelve mucho más suave el papel y en un papel suave a tratar de hacer una línea fina fina o sea que parezca así casi que hecha como con un bisturí es imposible entonces yo estaba empezando a frustrarme por eso porque yo decía juepucha no no estoy pudiendo hacer esa naricita como quiero entonces parte de lo que ven de proceso es que voy de menos a más lentamente ya cuando me siento súper seguro introduciendo como momentos de acento por acento me refiero a momentos de contraste dentro del dibujo y el contraste puede ser la introducción de un color para hacer un contraste por saturación o puede ser en términos de tono poniendo oscuritos donde ya tengo la confianza de que esos van a ser mis oscuros pero la verdad entre más lento pueda como fraguar ese dibujo muchísimo 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 mejor no puedo entrar súper revolucionado o sea uno uno normalmente dibuja en la misma medida en que hace un ejercicio físico o sea si yo me pusiera a correr en este momento pues me tironeo como en los primeros seis metros si yo trato de correr lo más rápido que pudiera correr el corro de una vez a la clínica porque ya me lesiono pero si yo empiezo lento y después como que voy cogiendo fuerza es mucho más fácil es lo mismo si entráramos de una a una clase de dibujo y nos dicen bueno listo vamos a hacer dibujos de un minuto pues es súper difícil o sea lo ideal es como que uno lo vayan aclimatando al dibujar que el cerebro se vaya acostumbrando que los ojos se vayan acostumbrando y obviamente la mano como músculo se vaya acostumbrando lo ideal es empezar por dibujos de cinco minutos diez minutos y después uno puede bajar a dibujos de cinco otra vez y después a dibujos de dos y después a dibujos de uno y ya cuando uno llega a dibujos de uno pues uno va volando pero entonces la idea es entender ritmos distintos y las necesidades del dibujo y cómo me debo yo adaptar a ellas para no siempre entenderme como un mismo dibujante yo no puedo ser un dibujante que se acostumbra a dibujar poses largas por ejemplo y entonces decir mis dibujos normalmente duran 20 horas porque si uno se acostumbra a dibujar así después uno quiere bocetar en un tren o en un bus y uno no sabe cómo el cerebro no sabe cómo la mano no sabe cómo el ojo no tampoco sabe discernir entre qué escoger cuando las personas están moviendo o yo no puedo no puedo ir a un café a dibujar gente o no puedo dibujar a gente moviéndose que esto también es increíble es un ejercicio fantástico entonces si mi cabeza se acostumbra como una manera de resolver pues terrible o sea chévere porque me vuelvo buenísimo en hacer una sola cosa pero el dibujo el dibujo no es una herramienta para que uno se vuelva bueno en una sola cosa el dibujo es como un arsenal de posibilidades que tiene que tener un artista y entre más tenga muchísimo mejor entonces yo tengo que siempre estar es incomodándome si veo que estaba haciendo dibujos de 4 horas entonces esta semana voy a hacer dibujos de sólo 20 minutos y si estoy haciendo dibujos de sólo 5 minutos pues esta semana voy a tratar de hacer un dibujo iba a tratar de modelar la forma así de hacer detalle a ver qué pasa siempre incomodarme siempre 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 incomodarme para que nuestra cabeza nunca se se duerma nunca se acostumbre listo entonces el ejercicio de hoy digamos que fue un paso extra al que dimos ayer ayer nos estamos fijando muchísimo en un diseño que enfatizaba el contorno entonces por eso es que estábamos evocando a muka y a adam hughes y digamos que para afinarnos escogimos un perfil porque los perfiles son muy muy exigentes o sea exigen una una atención máxima al trazo que uno está haciendo y a los cambios pequeñísimos dentro de ese trazo nos vemos mañana donde seguiremos dibujando a danny fijándonos en otro aspecto de ella bueno muchas gracias chao